Bienvenidos, me da muchísimo gusto saludarlos, mi nombre es Felipe Cruz, oigan, les agradezco muchísimo, muchísimo que nos hagan el favor de acompañarnos a través de este canal de YouTube que se llama Oigan, en este canal les contamos las historias que tienen que ver con sucesos paranormales y cosas inexplicables. Fíjense que en muchas ocasiones estas cosas que nos llegan a ocurrir suceden ajenos a nosotros, ¿no? Son circunstancias que de pronto, no sé, estamos en el cerro y se nos aparece algo y decimos, ¿pero qué fue? ¿pero qué era? Y pues son cosas que uno no logra entender, pero también hay cosas y hay ocasiones en las que uno mismo provoca esas situaciones. Y hoy les voy a platicar por qué. Es una historia fuerte porque yo creo que cuando uno se obsesiona tanto con una persona, en muchas ocasiones se dice que es amor, que es cariño, que es lo que querramos decir, costumbre hacia una relación, pero cuando esto ya se sale de control, llega uno a cometer ciertas locuras. Y ese es el caso de el doctor Antonio, que ahorita les voy a platicar quién fue el doctor Antonio y por qué se hizo tan conocido y tan popular. Pero antes de iniciar nuestra historia de Alarido, oigan, como siempre les quiero agradecer muchísimo, primero que todo, porque hoy terminó el Congreso Mundial del Mariachi. Fíjense que ha sido un éxito total y muchísimas, muchísimas gracias a todas y a todos que nos acompañaron, que estuvieron siendo parte de nuestras promociones. Gracias al mismo Congreso Mundial del Mariachi también por habernos apoyado tanto, por haber permitido y creído en el trabajo de del Philip, tanto en el canal de YouTube del Philip, como en este canal de Alarido, en Consagura México. Gracias también que nos permitió Jorgito Carvajal decirlo y mencionarlo en Productora 69. Muchas, muchas, muchas gracias principalmente a ustedes, porque fueron cinco días de fiesta mexicana. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Y por supuesto que intentaremos seguir, seguir llevándoles eventos muy importantes de talla internacional para que ustedes puedan ser parte de ello. Eso va a ser poco a poquito, ya empezamos, lo cual pues nos da muchísimo gusto y de ahí pues nos iremos obviamente saltando hacia otros, otros aspectos, pero también les quiero recordar que estos canales que les acabo de mencionar, tanto de Productora 69, el Philip, el Alarido y Consagura México, pues son canales en donde siempre les llamamos historias distintas, historias diferentes, asimismo también con las historias de los inexpertos y si ustedes nos apoyan, de verdad que se los agradezco muchísimo, muchísimo, porque de eso depende que nosotros sigamos todos los días haciendo nuestro mejor esfuerzo para llevarles historias muy, muy, muy interesantes. Así es que bienvenidos sean, no olviden suscribirse a todos nuestros canales, dejarnos un comentario, activar sus notificaciones, compartirlas, hacer absolutamente todo, todo. Nuestro podcast que ya el Alarido en cualquier momentito va a estar también disponible en la versión de audio. ¿Por qué? Porque estas historias de verdad que están muy interesantes. Miren, era el año 1973, por cierto, yo faltaban dos años para que yo naciera, dos años, y entonces en ese 1973 había una, qué decirlo, pues había una deficiencia en la cuestión médica, según yo, yo he platicado con algunos doctores y me dicen, Felipe, es que en diez años, en ciencia, tecnología y medicina, hemos avanzado lo que se había avanzado en los últimos cien años. En diez años se han logrado tantas y tantas cosas. De hecho, hablaba con el doctor Mauricio Turati y yo le preguntaba, fíjate doctor, que vi un TikTok, que yo no sé si sea real o no, en donde dice que Elon Musk está sacando un chip que va a ir conectado al cerebro y que va a permitir que las personas que nacieron siendo ciegas o personas que por alguna circunstancia de la vida han perdido su vista o la han tenido deficiente, como es mi caso, yo le decía, doctor, yo vi que con ese chip se podrá hacer y le dije, esto es cierto, y me dijo, claro, Felipe, claro que sí, eso es verdad y bueno, se está trabajando mucho, pero tampoco es que vaya a salir a la venta mañana el chip y tampoco es que vaya a costar dos pesos, pero ya es un avance, en la vida se había mencionado algo así, y para eso pues obviamente han sido años de investigación, imagínense ustedes la belleza de una persona, miren ahí está don Elon Musk presentando justamente este chip, gracias Omar, y fíjense ustedes que me decía, han sido años de investigación, Felipe, no es cosa sencilla, pero me decía, imagínate la maravilla para una persona que tiene 40 o 50 años, que nació ciega, vamos a poner el ejemplo de Cristal, la cantante, que ella, a lo más que llegó a ver, comentaba ella, son como colores, no, así como, como destellos de colores y es todo lo que ha visto en su vida, imagínense la belleza de de repente un día, abrir los ojos y verlo absolutamente todo, es que debe ser una cosa impresionante, impresionante, y para aquellos que tenemos una visión pues mala por 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 consecuencias de operaciones de cirugías, imagínense ustedes un día volver a tener una vista como la teníamos antes, yo me imagino por ejemplo a Jorge, o sea, imagínense que un buen día logre recuperar la vista de 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 su otro ojo, o sea, son cosas de verdad que a mí me emocionan muchísimo, muchísimo, y entiendo perfecto que para un médico debe ser algo maravilloso, poder crear estas cosas y ayudar a mucha gente, bueno, ¿por qué les cuento todo esto? Resulta que en el año mil novecientos setenta y setenta y tres, ya ya ando fallándole en la fecha, había un médico, un doctor llamado el doctor Antonio, resulta que el doctor Antonio, un médico al que le gustaba ayudar mucho a la gente, de hecho él tenía dos consultorios, por las mañanas, Antonio atendía a personas con buenos recursos económicos, en un buen hospital, y por las tardes se iba a las colonias marginadas de la ciudad, y en esas colonias marginadas daba consultas gratuitas, siendo un científico, siendo un médico muy prominente, no cobraba las consultas porque él sabía y entendía que muchas personas no iban al doctor, no porque no quisieran, sino porque no tenían, no, no tenían dinero, entonces Antonio trataba de ayudar mucho a la gente, muchísimo, muchísimo, en lo que podía, con lo que tenía siempre, y su esposa también era, era de las personas que nunca le decían, Antonio, no ayudes, mejor siga haciendo dinero, no, la señora, una doña Chabelita, doña Isabel, una persona muy entendida en ese sentido, que no toda la gente tenía para pagar sus consultas o sus medicamentos, y durante muchos años, Antonio e Isabel fueron doctores, bueno, más bien él, fue un doctor muy reconocido porque ayudaba a la gente, y las personas que pagaban por su consulta que iban en las mañanas, no dejaban de ir precisamente para que Antonio siguiera haciendo sus labores altruistas en la tarde, en las noches, era algo muy, muy, muy interesante y muy bonito, fíjense que de repente un día Antonio llega de trabajar, en la noche, de dar estas consultas gratuitas a la gente, pues a la gente de muy bajos recursos, y entonces, pues llega a su casa normal, convive con su esposa, mantiene intimidad con su esposa, algo muy normal para un matrimonio, pero resulta que al otro día cuando Antonio se levanta para ir a trabajar al hospital, en donde sí cobraba, resulta que le toca a la frente a su esposa, y bueno, la frente, le toca a la frente, y me toca el cachete, no, le toca a la frente, y se da cuenta que tenía un poco de fiebre, pero muy normal, le da su desenfriolito, ya sabes, no, pues al final de cuentas un médico, dijo no, pues esto no es nada, para la tarde le dijo, oye cómo te sientes, no pasa nada, estoy muy bien, me siento perfecta, todo está bien, ah, perfecto, Antonio como que se despreocupa mucho, porque dijo, bueno, ya por lo menos me dijo que nada, nada había pasado, oigan, pasa un día, dos días, tres días, llega el quinto día, y para el quinto día, Chabelita empieza a presentar como erupciones en su piel, pero en toda la piel, pero además ya estaba ardiendo en temperatura, y Antonio siendo médico, pues comienza a tratar de ayudarla, de entender qué era lo que pasaba, pero por más que él, leía sus libros, checaba sus apuntes, no había una enfermedad que se pareciera a lo que su esposa tenía, comienza a consultar con algunos colegas, oye, qué crees que pueda hacer, nadie daba con la enfermedad de Chabelita, nadie, nadie, qué era lo que tenía, qué era lo que pasaba, pues no, y entonces Antonio ya estaba desesperado, porque ya eran muchos días que Chabelita pasaba con fiebres, que pasaba, no dormía, no comía, ella ya estaba muy mal, y poco a poquito, pues obviamente su físico lo fue sufriendo, se puso muy, muy flaquita, ya estaba muy decaída Chabelita. Oigan, en esa desesperación, por querer ayudarla y por querer encontrar una cura que le pudiera ayudar, el doctor Antonio comienza a experimentar, no tenía tiempo para experimentar con ratones, no tenía tiempo para buscar un voluntario, no tenía tiempo para eso, y entonces él empieza a cultivar distintos virus, distintas bacterias, para poder él mismo inocularlas, es decir, o sea, inyectárselas pues, para inyectárselas y ver si alguna de esas correspondía a lo que su mujer estaba pasando o estaba padeciendo. De esta manera, él podría saber cómo ayudar y de qué manera darle frente a esta enfermedad. Pues resulta que pasa el tiempo y él seguía experimentando y Chabelita pierde la vida. Su amada Chabelita, su amada esposa, no logra sobrevivir. Antonio no solamente se queda dolido, se queda frustrado, queda con un dolor de decir yo que he salvado a tanta gente, que ha apoyado a tanta gente, que no le he cobrado a tanta gente, porque Dios me quita al único amor de mi vida, a mi Chabelita. Claro que entra en un odio con Dios, con la misma gente, aquel doctor buena onda y aquel doctor que todos querían y que todos amaban, ya no era ella, no estaba. Antonio ahora era otra persona, era otro ser humano. Pero él ya estaba como que muy encarrerado en que tengo que lograr saber qué es lo que le pasó a Chabelita, ¿no? Saber qué es lo que le ocurrió. Y entonces él, a través del suero de la sangre de su esposa, comienza también a replicar el virus o la bacteria que tenía su esposa, comienza a reproducirla, también se la inyectó, no le provocó a él absolutamente nada y él empieza a inyectarse, 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 inyectarse de todo lo que veía y de todo lo que podía. Oigan, al poco tiempo, Antonio no es que haya enfermado, es que se transformó, su mente enfermó, su cabeza ya no estaba, o sea, era su cuerpo y se movía. Pero es como si otro ser dominara su cabeza. Hagan de cuenta como si lo hubieran trasplantado el cerebro. Este doctor que antes había hecho tanto bien a la gente, que había ayudado muchísimo a cantidad y cantidad de personas, salía en la noche, salía por las noches con una jeringa para tratar de contagiar, de infectar, de lastimar y principalmente a mujeres. ¿A cuántas mujeres se encontrará en la calle? Se convirtió en un terror prácticamente para la ciudad. Era de no salgan en la noche porque si las ve Antonio, si las ve el médico, va a querer lastimarlas, va a querer hacerles algo y fue muchísimo, muchísimo tiempo hasta que Antonio finalmente murió. Muere en la calle, de hecho ni siquiera muere en su casa. Antonio pierde la vida en la calle, víctima de tantas y tantas enfermedades que el mismo se había inyectado, pero ahí no paró el asunto. Porque después de esto, mucha gente, mucha gente, principalmente señoras, que llegaban en la noche de trabajar o que se iban muy temprano para sus trabajos, eran asustadas por Antonio. Muchas personas decían, es que vimos al médico, es que el médico con su bata blanca, es que lo veíamos con una jeringa, es que me correteó, es que y todas las señoras daban por hecho que se trataba del médico de don Antonio. Todas las mujeres daban por hecho que se trataba de él. Nunca se comprobó. Pasaron años y años y años y ocasionalmente hasta el día de hoy todavía hay personas, sobre todo personas adultas, que yo no sé si se predisponen a ese tipo de situaciones, pero hay personas que juran todavía hasta el día de hoy, ver o escuchar a Antonio, pues tratando de lastimarlas o de hacerles daño. Y miren como una persona que hizo bien durante mucho tiempo, el dolor, la costumbre, vayan ustedes a saber qué fue lo que ocurrió con él, pero se transformó tanto, tanto, tanto Antonio, que terminó siendo, pues sí, de los más odiados y de las más, de las criaturas más temidas en la noche, por ahí de los años 70, 1973, ocurre esta historia con el doctor Antonio, lamentable, pero pues miren, así suceden las cosas. Y de esa manera es como yo digo que muchas vacunas han salido. Cuando los doctores se experimentan con ellos, por un accidente, por cualquier cosa, es que de pronto un día encuentran la solución a este tipo de situaciones. Pero bueno, pues ojalá la medicina siga avanzando y que enfermedades que hasta el día de hoy son incurables, llegue el momento en el que nuevamente, pues puedan gozar de salud las personas que han enfermado. Pero bueno, pues hasta aquí está la historia de Alarido de esta noche, de este domingo, y les quiero agradecer muchísimo, muchísimo que nos hayan acompañado, que se hayan conectado con nosotros y que nos sigan apoyando a través de este canal. Recuerden que todos los martes y jueves a las 11 de la noche tenemos historias de medianoche y a través de este canal de Alarido y el domingo a las 9 de la noche, pero ya es grabado. Ya lo hacemos grabadito, pero no por ello, pues les contamos cualquier historia, ¿no? Son historias muy interesantes y muy buenas. Gracias a Omar Benumea, como siempre, por acompañarnos. Gracias a Dani Hijo, pero sobre todo a cada una y a cada uno de ustedes, chicos, por habernos acompañado también y por proveernos de historias que conocen, que saben, que les han llegado y pues nos las envían y aquí se las contamos. Pásenla bonito. Feliz noche de domingo, buen inicio de semana y nos vemos el día lunes con todo, 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 todo normalito. Todas las transmisiones regresan a los horarios habituales. Pásenla bonito. Soy Felipe Cruz. Adiós.